Su etapa de la conferencia episcopal, no sé si han sido 5 o 6 años, ¿cómo estaba el país antes, cómo está ahora, cómo coge la conferencia, cómo la veja, los cambios que ha habido? Yo he estado de presidente de la conferencia episcopal en dos situaciones distintas. Estuve del año 2005 al 2008, que fue justamente el comienzo, el fallecimiento del Papa Juan Pablo II y el comienzo del Papa Benito XVI, y después he estado 6 años ahora, desde el 14 hasta el 20. Son dos situaciones distintas. Entonces, ¿cuál es la situación de la Iglesia? ¿Cuál es la situación de la sociedad? Pues va habiendo cambios, claro, va habiendo cambios en todos los órdenes. También por lo que se refiere a la Iglesia, la misma personalidad del Papa de turno, pues también, lógicamente, incide en la marcha de la Iglesia, como es obvio. Y nosotros queremos estar, bueno, pues en sintonía, que es parte de lo que llamamos la comunión eclesial, en sintonía con el Papa que preside en un momento determinado la Iglesia, que ahora se llama Francisco, y antes se llamaba Benedicto, y un poco antes se llama Juan Pablo II. ¿Y un poco más comprometido con, o al menos más públicamente, más comprometido con los pobres? Bueno, cada Papa cede al ministerio que se le confía, teniendo en cuenta su trayectoria, sus experiencias, su vida también previa ministerial, es lógico, eso es lógico. Por ejemplo, en los documentos principales del Papa podemos advertir, del Papa me refiero al Papa Francisco, que hoy precisamente se cumplen los años de la elección como Papa. Hoy precisamente, el día 13 de marzo. Entonces, en los documentos del Papa, en los principales, siempre hay en el título, que son las primeras palabras en latín, como sabéis, siempre hay en el título una alusión a la alegría evangélica. Entonces, una de las constantes que el Papa quiere transmitir, no somos, digamos, cristianos tristones, un santo triste es un triste santo, decía Santa Teresa de Jesús. No somos cristianos tristones, siempre como el rostro entristecido y, no, queremos, claro, que transparentemos que el Evangelio es buena noticia. Y no solo es una noticia teórica, sino es una noticia que alegra la vida de las personas. Eso es uno de los aspectos que el Papa constantemente recuerda, y también, evidentemente, recuerda, la atención a los más, digamos, débiles, los más frágiles, los más pobres, los más indigentes, los que vienen hasta nosotros pidiendo, llamando a nuestras puertas, unas veces como inmigrantes, otras veces como refugiados, que se los atienda. ¿Cómo ve a su sucesor? A frente de la conferencia de Escobar. Lo veo muy bien, lo veo muy bien, sí, sí, sí. Ayer anoche estuvimos hablando, sí. Nosotros, claro, evidentemente nos conocemos desde hace muchos años, mucho, sí. Es muy simpático, tiene la capacidad para desdramatizar las situaciones tensas de una manera genial, eso es un don estupendo. Él siempre, por su trayectoria pastoral, como decíamos, pues él siempre ha estado muy cerca, él fue misionero en África. Y eso le ha marcado. Y tuvo que venir también por motivos de salud. Él fue párroco bastante tiempo en una de las parroquias de Zaragoza. De pueblo de Zaragoza y también en Zaragoza, claro. Y en Zaragoza empezó como obispo auxiliar de don Elías. Es una persona, es muy capaz, como él repite muchas veces, es una persona para tender puentes, no para levantar muros. Es una persona que, junto a él, digamos como que una especie de revival, de gozo, se suscita. En Cataluña, ya en Barcelona, yo creo que lo está haciendo muy bien, en una situación que no es sencilla. No es sencilla. ¿Usted es partidario de que exista la figura de, como ya actuó él, de mediador entre la Iglesia, entre los independentistas y el gobierno central? Eso si lo piden, si lo piden las dos partes. No es que uno se presente y se ofrece, mira, aquí tenéis un mediador. Pero si en un momento determinado, dos partes que tienen, el litigio que sea y con el monto que sea, dice, pues mira, ¿por qué no le pedimos que nos ayude en esta tarea? Bueno, ¿por qué no? Evidentemente, él no lo va a hacer como político. Lo va a hacer como pastor, como obispo. ¿Y de su futuro? ¿Aquí, al frente de las conispadas, va a seguir su futuro? Pues depende del Papa. Depende del Papa. Lo que el Papa ha creado por tú, ¿no? Pues ponte, claro. Entonces, yo voy a cumplir ya muy pronto. Además, lo lleváis en cuenta perfectamente. Hoy hace, hoy hace años, hoy hace diez años, que se hizo público mi nombramiento para aquí, para... Diez años, sí. Mi nombramiento para aquí, para Valladolid. Y comencé el ministerio, pues, la víspera de la beatificación del Padre Bernardo de Hoyos, que fue el día 18 la beatificación, y el día 17 empecé yo aquí. Ya va a hacer diez años, porque se pasa rápido el tiempo. Entonces, yo llevo aquí diez años, benditos a Dios, he podido desarrollar este ministerio, con vosotros, a mí me parece muy bien, me parece muy bien, como antes he estado enviado. Hoy, además, se... Hoy ha muerto, concretamente, pone el periódico hoy, ha muerto el padre de Miguel Ángel Blanco. Sí. ¿Usted pasó una etapa dura también? Yo presidí el funeral por Miguel Ángel Blanco. Y el párroco de Ermua, que se... Ya no está este párroco allí. Se llama La Ruscaín. Pues, el padre de Miguel Ángel Blanco entró en una fase muy depresiva después de la muerte de su hijo, y la muerte tan violenta. Y el párroco le atendió muy de cerca. Yo pasé por su casa, claro. Por la fase de Miguel Ángel. Fueron días terribles. Primero, reclamando la liberación, porque pusieron un término de 48 horas. Primero, una manifestación enorme, igual ya en Bilbao, pidiendo la liberación. Y en segundo lugar, después de producirse el atentado, pues, rechazando, expresando la repulsa por ese acontecimiento tan cruel. Usted pasó de ser un tan ralasque cuando fue de Valencia a Bilbao a ser criticado por algunos partidos por acercarse excesivamente a... De hecho, por también ningún comunicado que le decían que era quizás no demasiado duro con los movimientos independentistas. Yo actúe en conciencia. Yo he tenido celebraciones con víctimas de la violencia terrorista. Por ejemplo, recuerdo, en alguna celebración estuvo también el trabajador de prisiones. Sí, este... Ortega Lara. Ortega Lara. Yo he tenido celebraciones y encuentros con las víctimas y he hecho lo mejor que yo he sabido y he podido. Que a unos les gustan unas cosas más que otras ya se comprende. Eso ya se comprende. Porque fácilmente se proyecta también pues las propias ideas en la forma de actuar de una persona en un sentido o en otro. Sí. Ciertamente los días de... en torno a Miguel Ángel desde que fue apresado y fue asesinado y tuvimos el funeral fueron días terribles. Yo tengo la convicción de que seguramente entonces allí ya venía dándose pero fue un momento muy importante de cambio de actitud de tanta gente que venía un poco bueno pues no no mostrándose de una manera rotunda en contra del terrorismo. En su mandato ¿cuál ha sido en tanto un poco de los momentos vividos la situación bueno más agrada que ha vivido y la más difícil que ha vivido dentro de la conferencia episcopal? Claro, se tenía que hacer una revisión de todos estos años por mí por ejemplo bueno pues todos venimos participando ya desde hace bastantes años en que digamos el mapa político y la gobernación en nuestra sociedad tiene una fragilidad una en parte por el resultado del mapa político después de unas elecciones en que bueno pues aparecieron con consistencia más partidos políticos y todavía yo creo que no tenemos experiencia en nuestra sociedad de gobiernos de auténtica coalición cosa que en otros países ya lo tiene entonces nosotros hemos tenido la gobernación en todos estos años un partido en torno al cual si no era suficiente para gobernar pues se pedía la colaboración de otros pero partidos ya minoritarios que en buena medida han sido partidos de orden nacionalista pero no tenemos la experiencia de un gobierno de coalición como tal y eso en nuestra sociedad se nota ¿en qué cree que se nota? han dicho que no no tenemos experiencia de un gobierno de auténtica coalición y eso se nota en la sociedad ¿en qué extremos se reincrecia? ¿en qué es lo ¿cómo se nota? ¿cómo se...? por ejemplo yo creo que a veces a mí me produjo mucha tristeza tengo que decirlo cuando en las cortes se debatió pues el programa y para esta legislatura a veces en lugar de razones y de argumentos aparecían más bien insultos y desacreditaciones y un insulto nunca es un argumento más bien un insulto es manifestación de fragilidad yo por lo menos esto lo estoy convencido de ello cuando uno acude al insulto es que no termina de tener razones convincentes y sólidas si no no se necesita eso y en ese sentido pues fueron días a mí me desagradó aquella situación también desde este desde las cortes tienen que emitir una cierta ejemplaridad a la sociedad porque no sólo por lo que hacen y por las decisiones que van tomando como gobierno y como como posición con el contraste que es importante para para la vitalidad de la gobernación y de todo pero es importante la ejemplaridad también se pide ejemplaridad también a la iglesia con respecto a cómo se han tratado los casos de abusos a todos a todos como usted sabe el mapa de los abusos y además nos ha discutido digamos en detalle este mapa es un 80% esto Merkel lo dijo muy bien cuando aparecieron casos en colegios concretamente católicos un 80% aproximadamente de estos casos de abusos tienen lugar en el ámbito de las familias un 17% aproximadamente en el ámbito de la educación y de los deportes y un 3% aproximadamente ella hablaba Merkel en las iglesias evangélica y católica y en nuestra sociedad parece que también es más o menos esta proporción entonces tenemos es un problema de orden social y yo tengo la convicción de que la iglesia sí que está poniendo bien pared digamos para en primer lugar para atender a las víctimas y también para prevenir que no haya abusos todo es una cuestión de todos de las familias de los educadores de la iglesia de todos nosotros lo mismo lo de todos se remontan años atrás en las familias en los educadores en la iglesia y en todos que sepan todos los que quieran esta es mi situación podemos decir alguien que ha sido abusado su familia puede comunicarlo que lo comunique que lo comunique y va a ser atendido y está siendo atendido la conferencia episcopal como institución se ha sentido bien tratada por el gobierno de parte del socialista de las podemos ¿creen que se puede hacer un mayor esfuerzo por parte del gobierno? nosotros hasta ahora yo en la medida que yo conozco desde la presidente de la conferencia episcopal la relación con los gobiernos de turno ha sido correcta pronto 78 me sacáis los colores pronto 78 porque detrás está o a su lado está el padre Luis como obispo auxiliar usted piensa pues eso cubrir este último tranco hasta los 80 años o quiere dar ya la alternativa a esto depende de papa porque lo que el código de derecho canónico nos dice es que al cumplir los 75 años nosotros presentamos la renuncia al papa no es preceptivo es recomendado es pedido y si es por motivos de salud es encarecidamente pedido y yo la presenté además yo cumplí los los 75 años un día que era jueves santo entonces le llamé al nuncio y le le enseñó al nuncio hoy cumplo los 75 años ya dentro de unos cuantos días le llevaré la renuncia y yo recibí como respuesta de la santa sede continuo estés hasta nueva orden no le quieres optar ¿qué? no le quieres optar no es lo que es oportuno yo he cumplido con el mandato de la conferencia episcopal de presidirla el otro día terminé benditos a Dios yo doy gracias por la confianza que me han mostrado y dispuesto a continuar colaborando en la forma que pueda esa continuidad está vinculada a su permanencia en la conferencia episcopal ahora que ya no será ese caso por eso le he preguntado no están vinculadas no están vinculadas no 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 están vinculadas ¿y cómo se encuentran? con fuerza con energía gracias a Dios gracias a Dios me encuentro bien de salud pero es una cosa distinta al encontrarse bien de salud y al continuar aquí son también cosas distintas lo que el Papa decida yo en este sentido gracias a Dios tengo libertad para decir pues mire si usted quiere que llegue a las maletas yo hago las maletas y me voy a Ávila yo soy de Ávila ¿se iría a Ávila? yo me iría a Ávila sí y si dice pues mira puedes continuar como está el de salud pues mire de salud me encuentro bien sería ofender al Señor si dijera que no quiere que continúe lo que él crea oportuno con total libertad no tengo ya problemas en este sentido de aferrarme aquí no estar con los vallitos es una suerte ¿verdad? que decida con total libertad lo que él crea oportuno porque son cosas digamos distintas el presidir la conferencia episcopal y el presidir en este caso una diócesis concreta como obispo son cosas distintas la conferencia episcopal la conferencia episcopal la conferencia episcopal